Creo que debe ser una de las pocas categorías del automovilismo entrerriano que mejoró durante el año y es de esperar que la dirigencia siga de esa forma y no haga caso a los genios cuando vienen y encarecen todo y estropean las categorías y después se van, como ya ha ocurrido en varias oportunidades. Estamos bien, yo creo que hemos hecho las cosas humildemente lo mejor posible y basándonos en el trabajo, en el sacrificio, en no bajar los brazos y bueno, una vez más, el refrán dijo, tiene sus razones, que no hay que aflojar, hay que darle y bueno, y así se logra esto que estamos logrando hoy, que una fiesta, que es en Gualeguichú, somos de Gualeguichú y por el otro lado la municipalidad que bueno, nos dio una mano bárbara en el sentido que nos abrió las puertas y bien, si bien esto no tendría lógica si no tuviéramos nosotros, y nosotros no tendríamos lógica si no tuvieran ellos. Yo creo que en medio de ida y vuelta, así que hemos hecho un muy buen ayuntamiento, vamos a decir, donde estamos logrando los éxitos y yo creo que vamos por más, que la gente le gusta, la gente que a veces arrima más. ¿Está en ustedes, Luli, defenderlo a esto? Sí, yo fui el fundador de esta categoría y cuando la hicimos, dijimos, vamos a hacerla y largamos habiendo cuatro autos y llegamos a tener más de 30 autos, después vinieron los genios y ahora hay 10. Y ahora quieren volver los genios, porque viene el crecimiento. Ahora quieren venir acá, pero tienen que venir acá, no nosotros vamos. Y es una psicosis, así como nos tocó la psicosis en la bajada, yo creo que hoy tenemos que tener la psicosis en la subida, pero desde allá, con mucha humildad y pensando muy con los pies sobre la tierra y no dando ni un paso de ventaja en ningún tipo de índole reglamentario ni demás para que sea la categoría pareja y ahí brindar mejores espectáculos inclusive. ¡Gracias!